La presencia ahora de nuestro querido amigo, el doctor Humberto de Benicio. Hola Humberto, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué dices vos? ¿Qué tal? ¿Hay problemas de incontinencia en la mujer por presiones? Digo, porque aumenta el peso de la mujer, aumenta la grasitud y la presión que ejerce sobre vejiga o sobre los órganos, ¿puede también producirlo? Obviamente el aumento de presión abdominal va a ser uno de los causales. Los otros días nos reíamos con una paciente y me dice, ¿usted sabe doctor que si yo no toso no pierdo orina? Entonces sin duda curar la tos sería una posibilidad de curar la incontinencia. Entonces si una paciente obesa presenta incontinencia, a veces, y lo hemos visto en pacientes con cirugía bariátrica, cuando dejan de ser obesas se curan también de la incontinencia. Bien, hay una cuestión que antes históricamente yo me acuerdo, estoy hablando de 18, 20 años, antiguo, ¿la uretra slim se sigue usando eso? Todo lo contrario. Antes estaba la operación de búrsula colpo suspensión y hace unos 15, 20 años que se introduce el slim suburetral. Es nuevo y es hoy el gol estándar. Es una pequeña tirilla de polipropileno que se coloca en la uretra media y se la lleva a la pared o a los objetos transopturadores. Esto lo que hace es que cuando aumenta la presión abdominal se cierra la cincha y evita la pérdida urinaria. Es un método muy noble, es una cirugía simple que generalmente tiene buenos resultados. Por supuesto existen los casos problemas donde el slim no funciona, donde la suspensión retropública no funciona, y entonces hay que empezar con ciertas otras variables hasta ahora lo que se está utilizando es la neuromodulación. Se coloca como un marcapaso de las raíces sacras, porque todo lo que interviene en la micción está relacionado con ese nivel de la médula, es decir, con S2, S3 y S4. Entonces se las estimula eléctricamente para que produzcan la continencia. Ahí existe la incontinencia urinaria de estas que vos nos estás hablando y también existe la incontinencia urinaria por problemas neurológicos. Esa fue una pregunta que tuve, que dicen, no tuvo ningún problema hasta que hizo una CV. Se recuperó, pero empezó con pérdida de orina. Mirá, lo que existe son las pseudoincontinencias, que simulan una incontinencia. Por ejemplo, viste los diabéticos que pierden la posibilidad de manejar la vejiga, entonces hacen una atonía vesical y orinan, como se llama, orinan por rebosamiento. Entonces el aumento de presión tiene la vejiga continuamente llena, el aumento de presión hace que se escape la orina. Eso es una pseudoincontinencia. La paciente que está con una cistitis, que se le escapa la orina, eso es por una contracción involuntaria del músculo de trusor de la vejiga, eso es otra pseudoincontinencia. Entonces no es lo que, por eso a la incontinencia la llamamos incontinencia verdadera de esfuerzo. ¿Quedó claro? Hasta la próxima. Bueno, por favor, nos vemos en la próxima. Ahora los saludos y no se me enojen, ¿no? Nunca me he enojado con vos, Ricardo. No, pero somos amigos hace muchos años. Siempre nos permitimos hacer licencia la pausa. Gracias. 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 Gracias.